¡Feliz Día del Amigo para Todos! ¡Feliz Día del Amigo para Todos! ¡Bienvenidos a ATP! ¡Bienvenidos a ATP! ¡Lancamos con Amigos de Enanitos Verdes! Cortame la música, cortame. No importa el lugar Si vienes ocio Volvés mañana Marito Braza Es como el himno chicos Es como el himno que se haga la luz. ¡Muy feliz Día del Amigo para Todos! ¡Bienvenidos a la Tarde de ATP! ¡Bienvenidos con música! ¡Con invitados! ¡Con notas! ¡Entretenimiento! ¡Premios! ¡Ya comiencen a mandar! Quiero que nos den también Feliz Día del Amigo Porque somos los amigos de las siestas, ¿o no? A ustedes. Al 155 022 000 Enviarnos tu saludo Tu mensaje para un amigo Tipos de amigos chicos, ¿qué tenemos? Amigos de la infancia Hoy estamos repasando en la radio los distintos tipos de amigos Se clasifican por ejemplo Los de la infancia Los íntimos El mejor amigo El de la secundaria El de la primaria El fútbol El amigo de la cancha Ustedes vieron que cuando vamos a la cancha Sergio, que acostumbramos por ejemplo A ponernos siempre en el mismo lugar Y uno se va haciendo amigo de lo que está alrededor El boludo es un buen El aquel y ya te ponés a hablar Ya lo tiene conocido, yo tengo amigos de la cancha Marito Amigos de la cancha tenés, ¿por qué? Porque estás siempre en el mismo lugar básicamente Así que nosotros también vamos a recibir tu mensaje 155-022-000 Con salutaciones Con fotos Dos champán de Mario Vaz La cosita del Rubí Dos lavados completos de doble F car service Tenemos entradas para eventos musicales Por ejemplo, Drek Maray Vemí Carabajal que está con nosotros hoy No me digas Vemí Carabajal con nosotros En un ratito nada más con buena música Vemí Carabajal en concierto En arte No sé cómo Dremi no está durmiendo la siesta por ejemplo hasta ahora ¿Por qué? Le vamos a preguntar realmente si está sufriendo este momento o no Claro que está bostezando Está bostezando, vamos a preguntarle eso también ¿Por qué nosotros no estamos durmiendo la siesta? Porque estamos haciendo este programa que es el número uno en el cable en Santa Fe Bienvenido, feliz día del amigo por acá Paso primero, Nacho Barromero ¿Cómo le va? ¿Su mejor amigo? Los del club gimnasiano Claro, del club Crecieron juntos con el deporte Toda la vida Muy bien, señal Disfrutaron los amigos del club Mucha gente va a los clubes Que no desaparezca la vida social de los clubes No, claro, por favor Que es la mejor red social que pueda haber lejos Históricamente va a ser insuperable Un aplauso Un aplauso Estoy emocionado Sí, no, porque es así Te dejan muchas enseñanzas del club Muchas enseñanzas Muy sensible, Nacho Y falta también Muy sensible Muy sensible También falta lo... No, no tomé nada Agua nomás Agua más vida, Carlos Agua más vida Te faltan los amigos de la universidad Bueno, yo no fui Claro Yo fui al universiario Que es la carrera de locución Que también tengo grandes amigos A mí me ha pasado que hasta el día de hoy en la primaria nos seguimos viendo De hecho ayer por la congestión y todo No pude salir a la cama No pude ir Pero se juntaban ayer Los de la primaria La secundaria no Pero en la universidad nos vemos de vez en cuando Yo hoy recordaba Sí Yo he recordado a un amigo que no lo veo desde la secundaria Lo vi poco después de la secundaria Nicolás Calabrese Que fue mi compañero de banco Un tipo que adoro Y la vida por ahí te separó ¿Qué hace Calabrese hoy? ¿Qué hace? No sé No está en la TV pública con el señor Argentino No, no es eso No es eso No es eso Bueno, nombrame tres de tus mejores amigos del club Santiago, El Mari y Luis ¿Y se ven seguido? Casi siempre ¿Comen hoy? Sí, señor Ahí está Nacho ¿Cocina vos? Venía cocinando yo y pidió otro de la revancha Porque pidió un guiso de lenteja que se le quemó abajo Ah En la isla Ahí está Y bueno, pidió la revancha hoy No se dice eso No se hace público Nacho Se hace público, no importa Total vive en San Francisco Así que Y juega más o menos al básquet No, salió MVP del TNA del año pasado Ahora, ¿cómo se le va a quemar el guiso de lenteja? Claro, ¿cómo se le va a quemar el guiso de lenteja? Yo lo comí igual Los otros dos se pusieron de mal humor Y bueno, hoy pidió la revancha Hoy pidió la revancha No, de todas maneras ya hay encargada una bandeja de sanguche Con la duda Claro Contame que tenemos Nacho Bueno, novedades del campamento rojo y blanco Que ayer jugó una amistosa Como ayer seguramente lo habrán mencionado Con gol de Lucas Gamba ganándole a Cosmos Pero es lo que espera toda la gente Y más allá de lo que va a ser el día domingo En el encuentro de Copa Santa Fe Para ver un poco de fútbol Para decir, bueno, ¿cómo vamos rechando la pretemporada? Son los rostros nuevos Este plantel necesita de a poco empezar a armarse Por ahora ha llegado solamente Arce Más de a mucho que de a poco te digo Nacho Claro El tema es que la cantidad hasta ahora Se habla mencionado solamente el tema de Arce Un solo futbolista No hay nada, un nombre de ensambio Y el que más cercano está es Claudio Aquino Que rescindió su contrato con Independiente Y que en un rato te voy a contar Cuán cerca está de que llegue a Unión Un jugador que en su momento ya había pedido Madelon Que era imposible acceder Independiente creo que lo pagó en su momento 118 millones de pesos ¿No tuvo mucho lugar ahora en Independiente? No, no tuvo lugar Fue cedido nuevamente Este... Está retrasado Porque Haller no lo tiene en cuenta ¿Cuántos años tiene aquí no? 25 ¿Paracterísticas? Media punta Puede jugar retrasado Puede jugar como delantero Como segundo delantero Bien Este... Por todo el frente de ataque se puede mover Ha jugado por ambas bandas aquí Bien Eh... Pero me parece que el opuesto ideal de él es jugar detrás de un delantero ¿Tenés un probable para el domingo? El que jugó ayer Me lo vas a contar en un rato Si, dale ¿Cómo le va Sergio Ferreira? ¿Qué tal? Con nosotros menediano Buenas tardes Mejor amigo de Sergio Ferreira El mejor amigo, amiga Alejandra Pautazo Ah, la tata Mi compañero de trabajo también la tata eh Saludos para mi hermana Alejandra Pautazo Una divina Mi hermana y mi compañera de cancha también de platea de ¿Hace cuántos años se conocen con tata por ejemplo? Si... desde el... 2001 o 2002 por ahí 16 años Si, más o menos Una vida de amistad Si, si, más o menos Una divina Cata Tengo el placer de trabajar con ella realmente Si, totalmente Claro, bueno conduciste a fiesta de reunión Buen elemento, buena gente Buena gente Si, completamente Mi hermana Cata Pautazo Así que saludos para... Bien Para mi gran amiga De la secundaria te quedó alguno así que te frecuentes De la secundaria Norberto Brocio De vez en cuando nos vemos Ajá Y por ahí whatsappeamos más que nos juntamos Pero estamos ahí ¿Hay un grupo de whatsapp de la secundaria o no? No, 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 no No Son ahí bastante... Pero Norberto Luis Brocio Este... ¿De qué barrio? Barrio Centenario Mirá vos La manzana 2 del barrio Centenario Ahora está viviendo por barrio Roma Ajá El origen de la amistad estaba en la manzana 2 del barrio Centenario Muy bien ¿Qué tenemos? Barrio Roma Barrio Roma Barrio Roma Bueno ¿Qué tenemos para hoy Sergio? Bueno, hoy tenemos visitas Visitas que tienen que ver más que nada con lo electoral Porque seguimos desplegando los pergaminos que traen los candidatos a esta altura Por el día del amigo Feliz Disfrutelo Los pergaminos que están trayendo los distintos candidatos a ATP y que tienen que ver con su plataforma electoral Y Karen Tepp Le va a sonar el nombre Pero tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurrió judicialmente y electoralmente Una lista completa de mujeres La justicia dijo no Bueno, igualmente la lista va a ir con 5 varones bajo protesta en rebeldía Se dijo, bueno, vamos a preguntarle a Karen Tepp de qué se trata porque va a estar hablando con nosotros también Va a estar Guillermo Jerez quien es su candidato a concejal en esa lista aquí en la Ciudad de Santa Fe ¿Por qué van con una propuesta diferente a la del oficialismo? Vamos a preguntárselo y por qué se quieren diferenciar de esa forma Bueno, también vamos a hablar sobre ese tema Vamos a hablar con Sebastián Mastropaolo, amigo de la casa ya esta altura Porque hay créditos a regenta destinados a nuevos beneficiarios dentro de las figuras que obviamente contiene ANSES Bueno, vamos a tener detalles sobre eso Y por último también vamos a hablar con Oscar Yodice Otro candidato a concejal o precandidato a concejal Por el PJ, ¿no? Por el PJ vamos a escuchar sus propuestas sobre lo que tenga que ver con el rol de la oposición Las propuestas concretas que tenga para la ciudad Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy Y si queda tiempo vamos a desplegar alguna que otra noticia Llegó Pato Bullrich Hoy a la ciudad de Santa Fe Según Patricia Bullrich disminuyeron los homicidios Y se bajó la cifra en los últimos, o por lo menos se retrocedió en la cifra A los últimos 17 años Ya hay algunos periodistas incluso que están diciendo lo contrario Y que lo muestran con algunos números Son números, son números No hay mentira en un número Son estadísticos Que lo disfrute ahora si de la factura Sergio Comal Ah, mostrala, mirá Nacho Que tenemos facturitas Y las mini facturitas de manteca, de crema, con dulce de leche, con membrillo Llévaselo a Carlos que está ansioso, eh Volvieron los Minions Los Minions, que simpático Volvieron los Minions en esa cajita Me encantan los Minions, chicos Me encanta Yo soy fanático, soy fanático primero y principal de Rey León Soy fanático de Toy Story Y me hice fanático también de los Minions Me parecen muy, pero muy simpáticos Y no me pasa que no puedo dejarlo de ratatouille cada vez que veo No, es muy bueno ratatouille también, muy bueno bichos también Spiderman Mirá acá, mirá, mirá, tomá La viola, ojo la viola Por favor Demi Carabajal en un ratito con nosotros Va a aparecer así acá ¿Eh? Y se va a instalar ¿Cómo? Ah Demi va a agarrar Y nos va a traer toda esa música Paso de efecto, tiene el programa de hoy Las chacareras santiagueñas, ¿no? ¿Cómo lo va? Salomé Rolón con nosotros y Charly Nunez ¿Cómo le va? Feliz día del amigo Las mejores amigas de Salomé Feliz día, Salomé Valentina y Narcisa ¿De qué ámbito? Dos chicas son De mi casa Son mis perras Saludos para mis padres No, es que el animal es día del amigo, chico No, porque arrancamos Yo quiero saludar a mis perras ¿Sabés por qué? Porque después arrancamos con el día del padre Saludos para las madres que son padres a la vez Feliz día de la independencia Saludos a las mamás que son papás Y casita de Tucumán a la vez Y hoy no es día del animal Empezás a nombrar y después tenés problemas Entonces no voy a nombrar a nadie Bien, perfecto Pero tenés amigas Saludos Voy a saludar a la persona que está al lado de mí ¿Tu amigo? ¡Ahhh! ¡No importa el lugar! Un momento muy fuerte ¡No importa el lugar! ¡No, si vas! 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 A lo mejor la semana de eso Me estaba como de repente ¿Por qué? Quería ver si había un motivo de rescisión De contrato de mitad, viste No quiero ser más tu amigo No sé que nadie tiene ¡No quiero ser tu amigo! ¡Tú vas! Saludos a los que te mandaba el tema ese Bien Saludos a los que tenemos hoy Más material de la sexta edición del Festival de Gajerínico y de la cerveza invernal en la estación Belgrano que vivimos el pasado fin de semana. Muy lindo. Quedaron notas para disfrutar con los puesteros. Con gente de Manjares del Surubí, por ejemplo, entre otros. Y un poquito más para ver que de lo que no... Si no pudiste ir, manito, te lo mostramos acá en Aterrío. Estoy viendo todo acá porque no me lo he perdido. Te lo mostramos acá, manito. Dale, gracias. Hola, Núñez, sus mejores amigos. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Seguimos rompiendo. Hoy me vine con una de Led Zeppelin que se le voy a regalar a Natalia Soé. Muy bien. Exactamente. La remera de Led Zeppelin. Bueno, mejores amigos. Sí, bueno. Quiero mandar un gran saludo al Tata, al Tata Miguel, que siempre nos ve. Tata. De Marianito. De Tatito. De Tatito. De Claudio, que lo recordamos siempre a él. Le mando un abrazo al Tata. Tata, que nos ha llevado cuánto en la camioneta. O sea, íbamos a la cancha, a la camioneta. Con el camión que repartía la cerveza. Exactamente. Qué leen. Qué leen. Qué leen. Hice el recuerdo allí en el galpón. Los bailes. En el galpón, ¿eh? Porque Marito también. Sí, sí. Cuando nos fuimos también de chico con Marito, íbamos a la fiesta del galpón. ¿Sabes qué leen a esa fiesta? ¿Qué hacía Marito? Sí, ponía música. Tenía un doble casetera y enganchaba, viste, con los TDK y enganchaba con la otra casetera. Arteza, arteza. Recordamos, Sergio, que había un amigo que ponía música y Marito le cerruchó. Estaba pensando en lo mismo. Estaba pensando en lo mismo. Ahí también, Mario. Marito cayó con tres T de camas. Y así nos fue el esfuerzo. Fue a acompañar al que ponía música y se quedó. Cayó con dos focos de luz de ochenta. Y el papel, el papel, ¿cómo le llamaba? ¿Celofán, no? El que le daba la luz de colores. Marito, Marito, andás a quien le mangue hoy, cayó con dos, tres colores más. Claro. Quedó así, Marito, y así fue. Bueno, amigo Adrián, un gran amigo de Adrián Castillo. Sí, yo. Barrio Roma, todo. Exactamente. Bueno, todo Barrio Roma. En general, bueno, después. También hay que saludarla. Y, por supuesto, una Eva Batiella, también una gran amiga. Bueno, esta noche nos juntamos allí con... ¿Dónde? Con Darío Piñata. Bueno, gente que toma mucho, exactamente. Y hoy se está para tomar. Que es el amigo, el talón. Hay datos que no son necesarios, claro. Mañana hay que ver cómo llegamos. Calón Rodeo, un gran amigo que toma bastante también, exacto. Y un gran amigo mío, el rey, que toma demasiado. El rey de la uva, como es Miguel Pérez, que le manda un gran saludo. No, el rey de la uva. Exactamente. Una persona que toma impresionante la cantidad que ha tomado acá después. Exactamente, así un desastre en Fran. Bueno, un día se terminó el vino en Fran tremendo. Que hubieron que ir a pedir a Esperanza. Porque se lo tomó todo él. Pero bueno, hoy tenemos, más allá de esto, tenemos material que está muy apurado. Así que hoy, un gran saludo también a querido Juana. Allí, Opsay, constituyentes. Muy bien. Es que, bueno, también viste que tiene ropa para mujer. Guarda, guarda que no aparezca también aquí. Exactamente. Así que un gran saludo para él. Y a toda la gente allí de Brazas de la Costa. También un gran saludo del almirante Brown al 5300. ¡Ah! Te cuesta 5300, Carlos. Porque este es un concurso. Yo confundo y la gente tiene que venir a dónde queda. Claro. A los de Brazas de la Costa. En que vamos a festejar el día del amigo hoy. Y aquí hasta noviembre. Bueno, gracias. Te dejo esto. Acompáñame. Vení, vení, vení conmigo. Porque yo también te quiero mostrar la pinza. De pieza a cabeza con la gente de Oxford, indumentaria. ¿Me tomás? Zapatillas rojas hoy. Este jean que está. Me encanta. Excelente. Mirá. No digas, me tomás porque va a parecer Broky. Muy bueno. Y ahora dame la camisa que esta juega la final con Federer. Y quizás pierde, pero juega la final con Federer. Porque con Federer hoy está intratable. Oxford, indumentaria. Allí en López y Planes 5983. Bien futbolero. En redes sociales. Oxford, indumentaria. Gracias al amigo Tanque, a Pablito. Y a Gastón. Muchas, pero muchas gracias por vestirme para aquí, para ATP. ¿Ya se están comunicando? 155 022 000. El tema del cuatriciclo eléctrico. Sí. Es en agosto y es exclusivo del Facebook, apto para todo público. Vas a encontrar este flyer. No lo pidas por otro lado. No, únicamente por allí. Sorteamos este cuatriciclo eléctrico con la gente de Facundo Subiría al 5100, que son la gente de España Motos. Compartir en tu muro. Seguir compartir en tu muro. Etiqueta tres amigos. Hoy, hoy día del amigo. Dale la chance a otros amigos para que vean la publicación. A lo mejor no nos miran porque tienen, no sé, otro laburo. Si no nos miran que es en brome, hermanito. Ahí tenés. Y vos tenés la chance de ganarte este cuatriciclo eléctrico. Gente, les sabe. España Motos y ATP. Esto va a ser para el Día del Niño, en agosto. Paso por Venus Inmobiliaria ahora. Ale, querida. Le mando un beso a Ale, que nos estamos poco a poco ahí como queriendo simpatizar. Vario. Existimos. Una miradura, pero en el fondo. ¿Por qué? Divina. Por Venus Inmobiliaria. Vario. Visite benuzzi.com Visite benuzzi.com Amigos de la infancia, de la secundaria, del fútbol. Amigos de la música. Amigos de la música. Lógico, del sueño. Pero bueno, nos vas a hacer un par de canciones, así que arrancamos y después hablamos de tu presentación en ATCAS España. Bueno. ¿Qué nos vas a regalar? Y ya que estamos en el Día del Amigo, que tiene que ver con mis amigos del barrio, yo he hecho una chacarera. A todos los amigos del barrio. Cada barrio de Santiago tiene ese don que lo hace especial, una barra, su tachita, también la esquina, lugar central. Para el barrio de los lagos tengo mi amor incondicional. Amigos interminables, todos amigos de corazón, esos que entregan la vida como una digna revelación. Amigos interminables, todos amigos de corazón. Aquellos días de fútbol tienen un toque tradicional, libre corre la pelota y es el tesoro universal. La imaginación dibuja como si aquello fuera un mundial. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. El domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. Guarachas por todos lados, una cultura muy popular. Simplemente es otro mundo, soy parte de ellos y me da igual. Bendito es este momento, glorioso abrazo de la amistad. Siempre hay un cantor que llega a cantar coplas de mi país. Todo es fiesta y chacarera, tengo la suerte de estar aquí. Brindemos por los cantores que cantan coplas de mi país. Vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad. Las tristezas y alegría y aquel amigo que ya no está. Vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. El domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. Muy bienvenida, acá con nosotros. Esta tarde del Día del Amigo, acá por ATP, hasta la hora 16. Somos Santa Fe, Canal 7 de Cablevisión para Santa Fe y toda la zona de influencia. Saludos a la gente de Esperanza que nos mira siempre. De Nelson, de Laguna Paiva, de Paraná también. La vecina provincia de Entre Ríos que nos manda sus mensajes con la característica de Santa Fe que es 0342-155-022-000. ¿De dónde, Sergio? Ah, ¿también nos miran? Por YouTube. Ah, por YouTube. Bueno, abrazo para la gente. Miran el diferido, Mario. Claro, porque nosotros subimos los programas enteres y nosotros también estamos compartiendo los distintos segmentos en YouTube. Nuestro canal es ATP-Santa Fe. ¿Qué pasa, Sandy? Quiero más Chacarera, loco. Bueno, ya va. Falcó un toque que tengo que leer un montón de mensajes que están llegando, en un ratito nada más. Pero antes voy a pasar por Escobar, porque hay una Amarok que está realmente sabrosona. Mucho swing esta Amarok de Escobar y me voy con Sergio Ferreira porque ya tiene invitados en la tarde de ATP. En Escobar, tus vacaciones son inolvidables. Amarok Trendline, doble cabina, 431.900 pesos. Financiada a tasa 0 en 18 meses. Entrega inmediata. Escobar Automotores, concesionario número 1 en la provincia de Santa Fe. Se va a quitar. Se va a quitar. Pero no nos vamos a cansar de decirlo. Hay que memorizar dos fechas. Una es el 13 de agosto, la otra es el 22 de octubre. Son las fechas en las cuales los santafesinos y los argentinos también vamos a elegir las distintas autoridades, los distintos dirigentes que van a ir justamente, de alguna forma, transformándose en quienes tengan que regir los destinos de nuestras instituciones. En primer término, bueno, es una, para que se entienda claramente, una etapa clasificatoria. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esa es la sigla de las PASO y después vendrán las elecciones generales. Allí el peso de la decisión es concreto, es mucho más fuerte que en la anterior porque, bueno, la lista estará depurada de alguna forma y esa es la lista definitiva que transformará a militantes en dirigentes, concretamente, a través del voto, de este elemento democrático que, afortunadamente, viene consolidándose cada vez más. Y como todos los días lo decimos, tenemos invitados en relación a eso que, de alguna forma, vienen trayendo sus pergaminos, alzan sus banderas y dicen, estas son nuestras propuestas para que ustedes, electores, nos elijan y nos transformen justamente en esos dirigentes. A mi izquierda, Karen Tep, bienvenida, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo tranquilo. Todo tranquilo. A mi derecha también está Guillermo Jerez, candidato a concejal. Buenas tardes, Sergio. Gracias también por la invitación. Bueno, tengo un resumen aquí que quiero leer textualmente para no errar. La Cámara Nacional Electoral le bajó el pulgar a la lista 100% femenina con la que el partido Ciudad Futura pretendía participar en las PASO para diputados nacionales y ratificó el fallo del juez Reinaldo Rodríguez, quien obligó a la lista El Poder de las Mujeres a incluir como mínimo un 30% de hombres en la nómina. De cualquier modo, Ciudad Futura va a participar en las primarias del 13 de agosto con una lista alternativa en la que incluyeron 5 candidatos varones en rebeldía. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué la lista era 100% femenina? Me parece que quizás es sumamente interesante que quien nos está mirando entienda cuál es la posición en este sentido, Karen. Bueno, la verdad que nosotros somos un partido independiente que nació en la ciudad de Rosario hace ya algunos años. Logramos en el año 2015 quedar como tercera fuerza, siendo un espacio político que viene de la militancia barrial, social, y que empezamos a construir una alternativa política entendiendo que la política tiene que acercarse más y tiene que poder expresar los debates y las necesidades de la sociedad actualmente. Nosotros lo que vemos es que la sociedad se ha transformado muchísimo en los últimos años y que la política no ha seguido esas mismas transformaciones. No se enciernó. No se enciernó, pero además que la política, entendemos también, los partidos tradicionales siguen en un estado de crisis en el cual se ve más carreras políticas individuales y no una construcción colectiva de la política como lo entendemos nosotros, desde Ciudad Futura y desde Barrio 88 también. Y ante ese contexto, siendo por primera vez a las elecciones nacionales como Ciudad Futura, decidimos una vez más expresar los debates que se están dando. Y en este punto nos parece que, sin lugar a dudas, en nuestro país y en el mundo entero, estamos discutiendo una vez más cómo construimos una sociedad que sea más igualitaria y menos machista. De aquí la decisión de llevar una lista integrada 100% por mujeres y que un partido integrado por hombres y mujeres en una asamblea de más de 300 compañeros haya decidido mostrar que en la política, en nuestras fuerzas políticas, las mujeres no estamos para cumplir un cupo para una ley, sino que por el contrario contamos con el respaldo de nuestros compañeros para protagonizar juntos a la par las transformaciones que hacen falta. Se han escuchado infinidades de cosas, desde las más argumentadas quizás equivocadamente, y esto lo digo desde este asiento, y otras sumamente descalificadoras, como hicieron frente a esa situación. Mirá, nosotros cuando llevamos adelante esta lista, justamente decíamos que queríamos profundizar esos debates y que eso iba a hacer que salten a la luz muchísimos argumentos con los cuales queríamos discutir. Uno de ellos que apareció y que la verdad que es grave que en pleno siglo XXI todavía las mujeres tengamos que demostrar idoneidad. Se cuestionó la idoneidad de una lista integrada 100% por mujeres. Se cuestionó o de alguna manera se interpreta que una lista de mujeres solamente va a llevar adelante una agenda de género y no va a poder... Y nada más. Claro, exactamente. Y no va a poder representar o expresar otras opiniones y otras visiones políticas. Por el contrario, nosotros entendemos que lo que queremos es mayor participación de las mujeres para feminizar la política, para que la política vuelva a ser un asunto que esté relacionado con la empatía, con la solidaridad. ¿Son cualidades solo de las mujeres? No. Pero lamentablemente la política se ha convertido en un espacio de mucha agresividad, de mucha mezquindad, y creo que la tarea es poder revalorizar aquellas cualidades que históricamente hemos tenido las mujeres en la sociedad y que han estado desvalorizadas. Hay que ponerlo en el centro de la escena política, hay que volver a tener la sensibilidad y entender que la política está para poder construir mejores sociedades y para eso no es un asunto de los políticos. Es un asunto de la gente común que tenemos que organizarnos, que tenemos que participar y que tenemos que llevar adelante las propuestas que tenemos nosotros, pero no delegándolas en un representante, sino haciéndonos cargo porque estamos en condiciones de poder generar estos nuevos instrumentos políticos. Guillermo, Barrio 88, según lo que me apuntan aquí, es una agrupación política que expresa la necesidad que, cito, tenemos un montón de militantes de participar en esta disputa electoral porque el proyecto del radicalismo no nos representa y creemos que la ciudad de Santa Fe necesita desarrollar otro proyecto. ¿Es así? ¿Es correcto? Bien, sí. Barrio 88 es una agrupación política que tiene un año y medio de existencia de la ciudad de Santa Fe y que nos reunimos rápidamente con un objetivo, en torno a un objetivo que era ese, el de disputar un modelo de ciudad alternativo, el del oficialismo, que ya lleva 10 años, en el 2019 va a tener 12 años y que entendemos que tiene una serie de asignaturas pendientes que no pudo cumplir. También entendíamos que la oposición que está representada en el Consejo tampoco tiene un proyecto de ciudad alternativo que nos represente y con el cual nos sintiéramos identificados. Por eso decidimos apostar a la disputa electoral, nos vamos a presentar por primera vez a elecciones, tomamos un poco la referencia de lo que fue la experiencia de Ciudad Futura en el 2015 en la ciudad de Rosario, donde pudieron meter, como bien decía Karen, 3 concejales y estamos dando esos primeros pasos. ¿Cuál es el objetivo inicial en estos pasos? Bueno, como bien sabés vos, me parece que se ha dicho en este programa, la ley electoral provincial exige... Marca un piso. Marca un piso. Bueno, y ese piso que todavía no está el padrón oficializado para saber de cuánto es, es de aproximadamente 5.000 votos y ese es nuestro objetivo inicial, porque entendemos que pasando esa instancia vamos a estar en posibilidad de que la sociedad de Santa Fecina, los vecinos de la ciudad de Santa Fe puedan conocernos. Hoy nuestra mayor limitación es la del conocimiento público, o sea, sabemos que los grandes partidos cuentan con grandes billeteras y les es más fácil, mucho más fácil darla a conocer... Los aparatos instalan más fácilmente... Los aparatos, las corporaciones políticas, es mucho más fácil presentar su propuesta, a nosotros nos cuesta mucho más, creo que sí tenemos un proyecto alternativo, que lo venimos gestando hace un tiempo, lo venimos dialogando con distintos sectores colectivos de la ciudad de Santa Fe, así que estamos un poco con expectativa de pasar ese piso electoral para que la ciudad de Santa Fe, la ciudadanía de Santa Fe pueda conocer un poco más las propuestas que tenemos, porque en esta instancia lamentablemente hay 36 listas, va a ser muy difícil que se puedan discutir propuestas, entonces cuando se depure un poco esa carrera electoral y queden aproximadamente 6 o 10 listas, vamos a estar en condiciones de que nos escuchen más gente. Dos preguntas que tienen un grado de hipótesis, pero a su vez los llaman a poner concretamente una situación. De ser diputada nacional, cuando se empieza a debatir el desafuero de Julio De Vido, ¿cuál hubiese sido tu postura, Karen? A ver, a mí me parece que necesariamente se tiene que construir no solamente banderas con contenidos, sino con nuevas formas de construcción política, y en eso hay que ser muy claros y hay que poder tener la firmeza para poder ver cómo construimos una nueva forma de hacer política que deje atrás los viejos vicios. Creo que son temas de los cuales hay que ser muy cuidadosos de cuáles son las intenciones políticas de cada uno de los actores que están en juego, porque muchas veces los medios de comunicación masivos nos intentan meter en unas encrucijadas que no son las que verdaderamente son cruciales. Creo que es importante que la justicia avance, pero que también es muy importante que nosotros podamos entender que hay intereses políticos en cada una de estas jugadas y que no son casuales los momentos en los que aparecen. Guillermo, ¿cuál sería el primer proyecto que se impulse de llegar a una banca en el Consejo Municipal? Bueno, nosotros tenemos dos proyectos que nos parecen fundamentales, que son, que uno de los principales problemas tiene, de los tres que creemos que tiene la ciudad de Santa Fe, es la desigualdad. La desigualdad tiene múltiples dimensiones. El Estado Municipal tiene competencia para actuar sobre todo sobre el acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad. Para el acceso a la vivienda hay un proyecto que también presentaron en Rosario interesantísimo, de lo que es una inmobiliaria municipal que puede intervenir en el mercado inmobiliario. Y después creemos que una deuda pendiente que tiene acá el oficialismo, el ejecutivo y también el Consejo, que no hizo ninguna propuesta, es la de crear un fondo de desarrollo urbano para que los barrios, para que se pague la deuda histórica que tienen los barrios y se puedan urbanizar todos los barrios de la ciudad de Santa Fe. Esas son las dos principales propuestas que tenemos que queremos discutir de llegar al Consejo. 26 días quedan para las elecciones. Ojalá tengamos ocasión de dialogar nuevamente y profundizar sobre los temas que hemos desplegado aquí y que nazcan otros. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias Sergio por la invitación y por el espacio. Karen Tep es representante del espacio Ciudad Futura en justamente en esta lista que pugna de alguna forma por una banca en el Congreso Nacional, también Guillermo Jerez de Barrio 88, quien de alguna forma también está presentándose ante nuestras cámaras para decir quiero ser concejal de la ciudad de Santa Fe. Enseguida vamos a volver con más invitados porque el estudio se nos está llenando de invitados. De 11 a 14 todos los días Radio M nos ofrece ATP, pero versión radio para todo el centro norte de la provincia. Una señal para toda la provincia. Radio M, de norte a sur, de este a oeste. 13 emisoras FM, una AM. Para que su producto o empresa tenga un alcance provincial único. www.radio.com.ar. El portal de noticias que lo mantiene informado las 24 horas. Contacto publicidad arroba radio m.com. ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tanta duda, loco? Qué rica agua esta. Agüita ahora porque después está para el brindis a la noche, el Día del Amigo, pero ahora una buena agua, más vida, agua estrada. Mario. ¿La chacarera, papi? Ahora viene chacarera Charly Núñez. Bueno, bueno, bueno. ¿Miguel Mañez, el nombre de su mejor amigo? ¿Tienes amigos? Tiene varios, tiene varios. Bien, varios curros así tiene Miguel. Qué hermosura. Bien, bien. Me gusta este Miguel. Tomame este. Taizot. ¿Eh? Taizot. 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 Ah, bueno, tizot. Un suizo. De la gente de Coyería del Rubí, San Martín, 2330, gracias, Kela. En el Shopping La Ribera Local 21 y 22 y en San Martín Esquilorquiza, esto es en la vecina ciudad de Paraná, puedes encontrar este y otros relojes que están, a mí me gustaron todos, hasta ahora todos. Pasa que me gustan mucho los relojes, chicos. Gracias a la gente del Rubí, 22 de agosto es mi cumpleaños. Así que, bueno, recuerden, no, una fecha. El cumpleaños, así tiré al pasar. Se me ocurrió, no sé por qué. Me acordé que el 22 de agosto es mi cumpleaños. Muchas gracias a la gente del Rubí. Ese día es tu cumpleaños o es de otro. Es mi cumpleaños, el 22 de agosto y tengo un lugar donde festejarlo porque todos tenemos un niño adentro y es el pelotero Emojis. Allí voy a estar con el pelotero porque es un salón de eventos infantiles Emojis. Comunicate ahora, tenés el cumpleaños de tu sobrino, tu ahijado, de tu hijo, de tu nieto. Salón de eventos infantiles Emojis el 9 de julio, 22, 22, los cuatro patitos. Ahí pasando esquina Salta, ese teléfono que estás viendo en pantalla te comunicas. El micro macro centro. Es el micro en realidad, el micro. 154, 799, 128 Emojis. Tiene para vos descuentos de parte de ATP con Emojis. Paso ahora por Nacho Bates Romero, otro que tiene un niño dentro de sí. Bueno, gracias Marito. Hablando de niños, el niño Emanuel Brites a más tardar el día sábado arma las valijas. Me parece que el destino es pirata para Brites. Y yo les dije cuánto hacen. Y se va a ir a Córdoba a jugar en Belgrano. Es cierto que Marito manifestó hace un tiempo que Brites venía de alguna manera armando ya el camino para por lo menos cambiar de aire. Que esta era el mercado de paso. ¿Cómo? Para emigrar. Emigrar, sí. Espirar dijiste el término, dígalo. ¿Viene? No hay problema. Espirar, expirar. Me gusta mucho más expirar que emigrar. Epílogo. Gracias por enriquecernos todos los días. Adelante. Decía que Brites ya es prácticamente muy avanzado. También las informaciones que llegan de Córdoba. Juan Carlos Solave, que es el manager, el director deportivo de Belgrano, también viene manifestando la capital en la docta. Que el lateral derecho seguramente estaría llegando a unión. Algunos también hablan, aunque esto yo no lo tengo definido ni tampoco confirmado, de que en la operación por Brites, que se iría con un préstamo con cargo y con una opción de compra fijada también a favor de Belgrano de Córdoba, podría incluirse en la negociación un jugador. Y que ese jugador podría ser el Kuki Fernando Márquez. ¡Epa! Sí, insisto, esto no lo tengo chequeado ni con ninguno de los dirigentes de Unión, ni tampoco hablado con Martín Zuccarelli, pero algunos manifiestan de que en esta negociación podría estar incluido también la posibilidad de traer un jugador desde Córdoba. Un expirata que rescindió su contrato con Independiente en las últimas horas y que se aproxima cada vez más, es cuestión de horas. Algunos dicen que Claudio Aquino, hombre que ya quería a Madelon también tenerlo en otros mercados de fichajes, va a ser en las próximas horas uno de los jugadores que termina estampando la firma con el rojiblanco. Están, por lo que dicen, demasiado avanzados. De hecho, la rescisión del contrato con Independiente, que pagó en su momento 18 millones de pesos. 18 millones de pesos por Aquino, que tiene 25 años. Se dice que la rescisión tiene que ver también porque el jugador ya tendría todo más o menos acomodado y perfilado para venirse a jugar a Santa Fe. La cuestión es que por ahora Madelon sigue un poco inquieto. Tiene tan solo un futbolista como incorporación, que es Damian Arce, el ex patronato, jugador de perfil izquierdo, y que el domingo seguramente Arce va a estar jugando en el amistoso frente a Huracán de Villa Ocampo. Bien, Aquino es uno de los jugadores, como decíamos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, fantástico, fantástico. Me tomo mi tiempo, Mario. Recordá que la congestión lleva su proceso y todo. Esto es un poco más lento, querido. Decía que Claudio Aquino... ¿Nos vamos a acabar? No, no, bien, acomodemos, no. Claudio Aquino exigió, como la mayoría de los jugadores que llegan a Santa Fe, Carlos... ¿Qué exigió? Que en su monoambiente tenga esta parrilla, porque si no, no pueden cocinar, ¿no? Día del amigo, escuchame. Costó, pero llegó, eh. Costó, pero llegó. Exactamente. Ahí está. ¿Cómo extrañamos a esta parrilla la productora? Vamos a hacer manas, chicos. La parrilla Sol Real de Walter Varas, que lo podés conseguir en Gorostiaga 2039, www.waltervaras.com. Tranquilo, Marito, tranquilo. Choripanes, hamburguesas, como comimos ese día aquí en la productora. Dígame, falta la promesa. Muy cerca me ponen nervioso, Mario. Me asusta, además. ¿Eh? Está bien. Sí, Marito, sí, sí, sí. Él tiene una pequeña congestión que lo tiene a Genesina, pero... Es la medicación de la congestión. Estamos bien, las 33. ¿Esto pasa en algún otro programa de televisión que ha sido también? No, la espontaneidad es... Es tremenda, ¿eh? Buen trabajo, por favor. Vengo por un ritmo santiagueño hoy, ¿no? La creatividad, la espontaneidad, viene bien. Juega. Juega, juega. Entonces, juega otro tema tuyo. ¿Qué nos vas a hacer? Dale, por fin, loco, dale. ¿Vos qué querías, Charly? Chacarera. Una chacarera, vamos. Una chacarera, entonces, con Demi Carabajal, vamos. ¿Para qué lo traje? Terriblemente, sacudió su corazón, ojos valientes, pronto pasará el temblor. Allá está el borde, quédate, no sigas más. Después no hay dónde, un sitio para escapar. Aquella niña parecía tan feliz, mirando al hombre, prefiere partir de allí. Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevarán? Cielo, infierno, pujando por su lugar. Él supa ahí dentro, ordené su majestad, sueño en hogueras por la bruma y soledad. Angustia vieja, yo no sé si volveré, roto a los tientos, a tu salitre morder. Dulce y morena, conquistó su corazón, sueña con verla para conquistar su amor. Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevarán? Cielo, infierno, pujando por su lugar. El aplauso bien fuerte para Demi Carabajal. El aplauso bien fuerte para Demi Carabajal, que se presenta en Ati Casa España. Y tenemos cuatro pares de entradas para regalarte hoy. Ahora sorteamos. Hoy sorteamos cuatro pares de entradas para ver a Demi Carabajal. ¿Vamos a participar? En Ati Casa España no podés participar, Salomé Rolón. En un ratito nada más estamos sorteando. Me quiero meter en alguno de los mensajes al 155-022-000. A ver, tengo acá. Hola, ATP. Hola. Muy feliz día del amigo para todo el staff del programa. Aguanta, ATP. Tofo, firma. Tofo. Qué gran, Tofo. Feria para Tofo. Dice, hola, feliz día del amigo para todos, en especial a un colonista como yo, para Charlie. Y manda la misma foto siempre. Tendrá que renovarla ya, Hulk. Tendrá que venir a hacerte una foto con Charlie porque ya... Estaba más flaco ahí yo. Estaba más flaco, creo. Siempre la misma foto, Hulk. ATP, ¿ustedes saben por qué sigue pintando las paredes el candidato de Concebueno? Que está, bueno, tiene una causa judicial también. No, en realidad hablaba de uno que tiene una causa judicial de hace poquito. Sí, sí. La verdad que no sabríamos decir que no somos los pintores del candidato o ex candidato, sinceramente. No sé. A ver, tengo más por acá, me fijo. Hola, feliz día del amigo. Le deseo a mi mamá, Ana, hermana, Vero y a mis tres sobrinas, a quienes amos Karen, Lucre y Vito. A mi esposo Ángel, amigo incondicional. Y a mi angelito en el cielo, mío, lo que siempre me cuida. Dice, o mía o mío, no sé. Alejandra, que ustedes tengan un hermoso día. Gracias, Marito, por tu buena onda. Gracias, chicos, a todos los que se están comunicando. Muchas, pero muchas gracias. Hola, Marito y Carlitos. Feliz día, soy Nancy Ruglio, su amiga de Barrio Roma. Vamos, si querés. A toda la familia Ruglio de Barrio Roma. Dice, hola, TP, son unos genios. Manden saludos. Soy de Santa Fe y me llamo Maximiliano Soto. Quiero más chacarera, igual que Charly. Dale, Marito, dale. Acá, Maximiliano Soto. Acá, Charly, van que en un toque, un ratito nada más. Más chacareras de la mano de Demi Carabajal en su voz y en su guitarra. Paso por Jerárquicos Salud. Me voy con Sergio Ferreira porque tiene más invitados. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, en los últimos días se dio a conocer la posibilidad de que beneficiarios del sistema de ANSES tomen créditos a Argentina y que estos beneficiarios en instancias anteriores no estaban comprendidos justamente en estas bondades. Para profundizar sobre este tema y que obviamente nos dé algunos detalles más sobre esta cuestión, está con nosotros un amigo de la casa, el representante de ANSES Regional Litoral, Sebastián Mastropablo. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, se ampliaron las posibilidades para los beneficiarios de créditos a Argentina. Se incluyó a personas que antes no podían recibir este tipo de créditos. ¿Cuáles son aquellas personas que hoy pueden recibir esos créditos? Sí, realmente es una medida muy importante. Nosotros con esto llenamos un vacío para un sector social altamente vulnerable que no tenía acceso a estas líneas de créditos en las entidades bancarias oficiales o que nosotros conocemos normalmente. Y normalmente, ¿qué pasaba? Terminaban buscando este tipo de créditos en diferentes lugares financieras, en diferentes espacios, donde realmente las tasas que se les cobraban eran casi usurarias. Así que realmente creo que es... Y quizás no por el circuito formal. No por el circuito formal y por eso es tan importante el hecho de poder generarles una nueva opción, generarles una opción legal, una opción formal a través de un organismo como es el ANSES, a través del Estado Nacional, fomentando esta línea de crédito para que justamente estas personas, que les cuesta tanto acceder a estas situaciones, lo puedan disponer de manera muy dinámica y muy simple. El universo de personas es un universo muy vasto, son más de 4 millones de personas que van a poder acceder a este tipo de créditos y van a estar comprendidos en personas o en familias que tengan obviamente hijos que hoy estén cobrando la Asignación Universal por Hijo. También vamos a involucrar y vamos a contener a las personas que tengan pensiones no contributivas, que no dependen directamente del ANSES porque son de desarrollo social, pero nosotros somos el órgano ejecutor del pago y por lo cual hemos incorporado también. Y esta figura tan importante que es la pensión universal al adulto mayor, que ha venido con la reparación histórica a quedarse y a realmente también contener un sector social, que eran aquellas personas que no habían podido realizar los aportes correspondientes, pero que hoy con más de 65 años, hombres o mujeres pueden tener esta pensión universal al adulto mayor, que obviamente les genera un haber mensual y la cobertura de PAMI. ¿Cuáles van a ser los montos de esos créditos que se puedan percibir por parte de este nuevo universo de personas comprendidas? Son montos importantes y sobre todo tenemos opciones, que eso es muy interesante. Como primera medida para ir tabulando los sectores, tenemos que hablar que las personas que tengan Asignación Universal, esta familia que tenga Asignación Universal, va a tener la posibilidad de optar por un plazo de un año o de dos años, como primera medida. Si es de un año, va a poder solicitar 3.000 pesos por cada hijo que tenga la Asignación Universal por Hijo. Y si es de dos años el plazo, va a poder optar hasta 5.000 pesos. Esto tengamos en cuenta que puede llegar a ser hasta por 5 hijos, que es el máximo que otorga la Asignación Universal por Hijo. Y en este caso, déjame retenerme un segundo, porque es muy importante también remarcar el hecho de que las personas que hayan presentado en tiempo y en forma, los adultos responsables que vienen cumpliendo con la presentación de libretas, también están beneficiados por este tipo de líneas de crédito. Porque son los primeros que van a poder acceder a un crédito bonificado y que, como decíamos anteriormente, no tienen acceso en otro lugar o es más caro. Exacto. Entonces, volvemos a focalizar y a incentivar la presentación y cumplimiento de los formalismos que la ANSES viene solicitando hace tanto tiempo que varias veces hemos charlado con respecto a lo que son los tiempos de presentación de libreta. Luego pasamos a las otras opciones, pensiones no contributivas, la PUAN, como habíamos dicho, y también las familias que tienen la pensión de los 7 hijos, también otorgada por Desarrollo Social de la Nación, que pueden solicitar hasta 30.000 pesos como máximo en un plazo de 36 meses, pero van a solicitar en el primer año, si es por un solo año, 12.000 pesos, si es por dos años que quieren tomar el plazo, 20.000 y el máximo de 30.000 a 36 meses. De estos montos que me estás hablando, bueno, van a ser los fondos de que se hagan los beneficiarios, ¿y cuál va a ser la forma en la cual, bueno, se vayan descontando para el pago del crédito? Bueno, esto obviamente nosotros, por eso te decía que esto es una estructuración dentro de lo que es el gobierno nacional y los organismos, nosotros somos el órgano pagador de este tipo de beneficios, por lo cual vamos a ir reteniendo la cuota con la relación que corresponda. La cuota de ingreso con lo que se va a poder consignar para el pago no puede nunca superar el 30%, la relación, por lo cual vamos a ir reteniendo hasta ese 30% para ir afectándolo a la devolución de este crédito que hemos otorgado. Hasta el 30% como máximo, exactamente. Y es importante también remarcar el hecho de que esto no tiene una tabulación, no hay que gastarlo en algo específico, puede ser utilizado para lo que se necesite, para lo que la familia necesite, y obviamente tengamos en cuenta que esto se va a trabajar y se va a depositar juntamente en la cuenta donde ellos cobran su haber o jubilatorio o la pensión o la asignación para que puedan utilizar la tarjeta de débito que ya manejan con mucho dinamismo o puedan retirar directamente el dinero que se les consigne en la caja de oro. En ese caso, ya imagino que hay varios atentos en este sentido, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el mecanismo para hacerse del crédito? Bueno, nosotros hoy habilitamos la solicitud de turnos. Obviamente hemos recibido un estallido de demanda, esto lo estaba esperando mucha gente. Realmente entendemos que es muy necesario para diferentes cuestiones, para que esta gente pueda disponer, como te decía, de un crédito blando, que pueda utilizar para el consumo de cualquier necesidad que tenga que cumplir hoy en día. Y la forma de solicitar, tenemos dos formas de llegar al turno para obtener el crédito, y es a través de www.arregenta.gob.ar, y también llamando a la línea gratuita del 130, que muchos ya lo conocen también al mecanismo para solicitar turnos para el crédito de Argenta. Obviamente luego de esto se genera, corroboramos información, identificamos a la persona, como en la base de datos nosotros ya tenemos actualizado y obviamente completo todo lo que ellos tienen que presentar, chequeamos que esté todo presentado, que esté todo en orden, y ahí otorgamos el crédito que rápidamente se va a depositar, como te decía, en su caja de ahorro. Supongo que en los próximos días vamos a tener más novedades, vamos a tener algún dato específico de qué cantidad de crédito se ha pedido, y supongo que va a ser... El inicio ha sido muy intenso, así que entendemos que va a ser una medida muy exitosa, esperamos estar a la altura de las circunstancias para que no se prolonguen los plazos del turno, pero realmente hoy, en el primer día, tuvimos muchísimos pedidos. Sebastián, muchísimas gracias. Un placer. Sebastián Mastropaolo con nosotros desde ANSES Regional Litoral, que nos daba a conocer alguna noticia que tiene que ver con un buen auspicio, si se quiere, y que aquellos beneficiarios de la Asignación Universal, bueno, sus responsables van a poder pedir créditos a través de esas cuentas, a través de esos beneficios y de esa forma, bueno, acceder, si se quiere, a fondos. Seguramente va a haber algún interesado o alguna interesada, bueno, vamos a poder canalizar las dudas en este sentido, pero lo pronto, ANSES.gov.ar es una buena forma, y si no, también a través del 130, telefónicamente usted puede requerir algún dato. Auspicia este momento que viene en el programa un amigo de la casa, que es Mario As, ahí en... Amigazo. Sí, amigazo de la casa, en 4 de enero, y Tucumán, una esquina con muchas burbujas en Santa Fe. Y al más, querían más, querían más Chacarera, estamos con Demi ya en la parte final, Demi, bueno, antes de invitar para mañana a Tecasa España a la gente. Sí, mañana vamos a estar ahí con mi banda, que todos somos de allá de la banda de Santiago del Estero, con Yulo Jiménez en el bajo, Javi Jorge en la guitarra, y Gaby Juárez en la batería. Mirá, quédate ahí con Demi un poquito, quédate ahí con Demi, mientras yo voy a buscar, porque los Carabajal son como los Buendía de Macondo. Totalmente. ¿O no? Y este es otro también de los Carabajal. Este es León Froilán, se llama. Este ya en el momento sale, antes de decir la joven a cantar, chicos, este te tira una chacarera, pero seguro, mirá, con las luces, está como loco. Está tarde, Magio, tengo que ir a 5 a la tarde. ¿León cuánto tiene? 8 meses. ¿Cuántos hijos tenés vos? Este es el tercer. El tercer hijo. ¿Cómo es el tema de los Carabajal? No, 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 no lo vas a entender, hay que leer. Es solo Buendía. Claro, hay que leer 100 años de soledad. 100 años de chacarera. 100 años de chacarera sería, con los Carabajal. Ptego está haciendo un libro que se llama 100 años de chacarera. Ah, mentira. Sí, sí. ¿Posta? Sí. Mirá vos. Bueno, no le ramos con nada. Yo soy el Carabajal. No, pero sí me están jodiendo, me agarran todo para joder en este programa, digo yo a lo mejor me está jodiendo también Demi. No, 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 verdad, 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 nunca he visto que el divido haga reto a las jodas conductores. Hasta el último censo éramos 390. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Algún tema en especial, Charlie? Todo domingo. Entra mi pago sin golpear. Bueno. Exactamente. ¿Podemos hacer esa para Charlie? Sí, sí. ¿Qué pasa, León? Ese es uno de los temas taquilleros que hay. Exactamente, que fue hecho en Barrio Roma. Siempre me gusta hacer esto. Exactamente. Me gusta hacer esto a los chicos, sacarle el chupete. León. Ahí está. Bueno, León, lo dejamos para cantar entonces. Entonces, entre a mi pago sin golpear que es de Barrio Roma, en la música de Demi Carabajal, mañana en vivo en Ate Casa España, les invitamos a todos, gracias Demi, un aplauso para Demi Carabajal, para, 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 vamos a hacer una cosa, vamos a hacer los sorteos de las entradas ahora, cuatro pares de entradas, antes de la chacarera, antes de la chacarera vamos con cuatro, dale, dale, vamos con el sorteo de las entraditas, cuatro pares, Ahí va, ocho personas que van a ir a Ate Casa España, bueno, también aquí estamos, Silvina, mi mujer, ella se encarga de toda la logística, todo lo que tiene que ver con la organización del equipo, ahí tenemos el primer ganador o ganadora, María Gae, ahí estamos, esa es la primera ganadora, vamos con la otra Charlie, Flavia Campos, Flavia Campos, que ha ganado también, el otro ahí está, Flavia Campos, ganadora también de la entrada, penúltima, Meli, lo seco, ahí estamos, Meli, lo seco y la última, la última es, ganador, Leonardo, tomá, este es el otro ganador, Leonardo Paz, Leonardo Paz, ahí está, bueno, ahí está, Leonardo Paz, Venimos acá con León, León, ¿lo podés presentar a papi? Ahí estamos. Canta papi, canta Demi, chau, chau le decimos a León, gracias y el aplauso ahora sí para Demi Carabajara entonces, chau, 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 chau. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado, y estaba donde nací lo que buscaba por ahí. Es oro la mitad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se abrazar cuando te sirve y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos son pancacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega, que mi gozo piel y sal abone en mi suelo natal. La luna es un terrón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta coplas del alma. Le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio es cantor lleno de duendes en la voz. Santiago es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiero escuchar entre mi pago sin golpear, la vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me llame para la entrega, que mi gozo piel y sal abone en mi suelo natal. ¡Ale, Marito! ¡Hasta la hora 16, vamos! ¡Hasta la hora 16, falta más entrevistas, más invitados! ¡Hasta la hora 16 en ATP! Tengo algunos mensajes, 155, 022, triple cero. Sabrá que le podés ganar dos champán de Mario Vaz, inglesa de Mario Vaz, vino y champañas allí en Tucumán y 4 de enero. También tiene la chance de dos lavados completos, doble F Car Service. Necesito uno de esos. Tenemos el... Toda la semana pedílo. Pasa que pido, pero no... Es verdad. No, pero no lo llevé. Una vez lo llevé. Pero quedó excelente. Pecable quedó. La joyita del Rubí también. La joyita del Rubí mandando una foto, mandando tu mensaje al 155, 022, triple cero. Con un reloj, con un relojito, ¿ves el 22 de agosto? Me conformo. Mirá, hola, feliz día del amigo para todos. Estamos mirando con Belén. Sebastián y Gonzalo, soy Darío Sosa. Darío, mandate una foto para participar. Feliz día del amigo, chicos. Bueno, feliz día del amigo, chicos. Están muy lindos. María de Jambicambe. Grande María. Y eso es que no lo viste al Pela y aquelas que son los más lindos del estudio. Bueno, a Miguel ni hablar. Ni hablar las botas que tiene Miguel, los bolsegos de Miguel, una cosa de locos. Feliz día del amigo, sé que es pronto para saludarte. Esta es una cadena, chicos. Hoy, chicos, ¿les pasa que les llegan cadenas, videos y fotos? No abrí ni uno. A todos les erré. A todos los esquivés. Realmente veía que era una foto. Dígale no a la cadena. Vaya nomás. No, chicos, pónganle un feliz día. Escriban un feliz día, que es lo más lindo. A los cadenazos. Lo más personal que puede haber. Escriban a Marito. ¿Cómo? A Marito Ariel, todos juntos. Sí, sí. Por redes sociales me pueden escribir. Feliz día del amigo, a Marito Ariel, todos juntos. Todas las redes sociales. Bueno. ¿Por dónde pasó, Miguel? No te vayas, Miguel. ¿Dónde pasó? ¿Por dónde me voy para allá? ¿Por qué me voy? Ahora sí. Gracias, gracias. Con Migone. Con Migone paso por el libro donde está Charly Núñez para charlar. de Colón, con un invitado está. Ah, mirá. Con un invitado, sí, mirá. Con Migone. ¡Un invitado! ¡Bien! Echale, Echale. para hablar en materia de deportes pero con un invitado que también va a participar en un rato de la charla porque... ¿Con quién estás? Han sido condecorados, obviamente son caricias, que se dan una larga trayectoria más allá de los premios que sin duda quedan para la estadística pero me parece que siempre es una caricia al alma cuando se es reconocido y estamos aquí con Fabián Gómez Fabián Gómez Fabián Gómez Fabián Gómez Tantas cosas para hablar con Fabi Bienvenido a ATP nuevamente Hacía bastante que no venía y ahora con una ocasión muy especial como es esta caricia al alma que yo digo que es para vos y todo el grupo de trabajo Feliz Día del Amigo a todos Gracias por la invitación Hola Charly Salomé Bien, muy bien Y sí, es así, vos lo definiste de la mejor manera Un mimo, un incentivo, nada más que eso No nos posiciona ni mejor ni peor Un honor estar nominados Aptra nos ha condecorado con esto con dos compañeros como son la gente del ET8 del grupo del ET8 y la gente de Radio Suceso Matías, Mati y Bársola Vamos a jugar una final de Champions con estas dos radios pero para nosotros ya estar nominado suena a frase hecha porque uno cuando esté en Santiago del Estero el sábado que viene va a querer ganar quiere ganar pero es un mimo esto de estar entre tantos trabajos que son más de 1500 trabajos que se presentan entre todas las radios que estar nominado entre los tres ya ves una satisfacción muy grande En un ratito vamos a charlar de eso y obviamente también de un repaso pero quiero compartir con vos porque también sobre la actividad de Colón estuvimos hablando con Unión, con Nacho pero por ahora parece como que Colón es como que quiere o tiene algo más armado parece que el equipo Roquilán con cuestión, digo de nombre y de base A ver, un cambio a lo que era un año atrás por ejemplo donde Unión venía justamente con Madelon venía armadito y Colón en el plantel, en nombres pero ya mantiendo lo que es un cuerpo técnico que ya es raro en la República Argentina A mí si yo me pongo en la piel del hincha me entusiasma Colón primero por el logro obtenido de estar en la Sudamericana para el año que viene de mantener la base del equipo de tener los jugadores que tiene A mí me plantea una sola duda de saber quién va a ser el arquero por el gran rendimiento que tuvo Fatura No es un dato menor No es menor En un equipo Y si lo venden a Conti ¿Qué va a hacer por el tema de altura? Colón no tiene mucha altura ¿Qué pasa si lo venden a Germán Conti? Lo demás creo que ha logrado o está teniendo de acuerdo a los refuerzos que tiene está legrando a un equipo que me entusiasma para el campeonato que viene Ojalá Domínguez le pueda dar el ruedo como terminó Y que arranca la Copa Santa Fe La Copa Santa Fe Algo que lamentablemente mucho que hablar la temporada anterior pero me imagino que cae en un momento estos partidos son fundamentales Unión ha jugado con Cosmo que está jugando el Federal B va a ser la primera participación seria se puede decir de Colón pero como para empezar a ver A mí me gusta la Copa Santa Fe La Copa Santa Fe es un poco el espejo de lo que es la Copa Argentina Con el correr de los años va a ir ganando prestigio pero es saludable que Santa Fe tenga su Copa que los clubes de la provincia poder conocerlos que se codeen con los grandes Que va dando sorpresas Puede haberse cuidado Cuidado que Colón no tiene todavía un primer partido amistoso y va a jugar frente a 9 de Julio de Rafaela Que jugó ayer Que jugó ayer Que viene ordenadito Yo sé que la diferencia del fútbol de primera a lo que 9 de Julio de Rafaela es abismal Cuidado de todas maneras porque es el primer amistoso Unión jugó contra Cosmo y le ganó solamente un a cero Y eso entusiasma y motiva a los clubes de la provincia Institucionalmente, Fabio ¿Cómo ves? A ver, porque mucho se habla A ver, el hincha Unión con Luis Spahn ¿Viste que está? A ver, que es el dicho popular Que la gaste, Spahn Que viene que la gaste para armar un equipo Y un vignete que bueno empieza un poco parece a direccionar una institución que venimos de año y año de hablar de problema problema y problema y problema Estamos en una Santa Fe donde el hincha se pone muy sensible cuando uno opina de uno y de otro particularmente nosotros Unión tuvo una gran posibilidad una gran chance cuando Colón estaba mal La tuvo que remar Colón con Godano con Lalo Vega las desprolijidades después vino la elección antes de tiempo con Ferraro se pelearon entre ellos Colón estaba en una desidia que Unión no supo aprovechar Unión no supo aprovechar ese momento de Colón abajo y Spahn en lugar de dar ese salto de calidad que pretendía Madelon ¿Por qué se fue Madelon? ¿Cuándo se fue? Se fue porque Spahn no quiso dar ese salto de calidad porque Madelon le pedía jugadores de prestigio A mí un... Como sea la vuelta Madelon con la misma... Y ahora tiene que hacer lo que tenía que haber hecho antes y lo entendió Vignati Vignati se jugó el todo por el todo está bien con una dosis de suerte también porque llega Vignati gana un clásico lo trae a ver a... Este es otro tema el tema de lo que ganan los jugadores pero apuesta un jugador de jerarquía apuesta por Vera apuesta por Facundo Pereira se juega el todo por el todo y ahí logra ese salto de calidad a clasificar a la Copa Sudamericana lo que me dijo José me dice me jugué con Vera lo que le paga por mes pero ya lo triplicó con la clasificación a Sudamericana y los ingresos que va a tener eso es el desafío de un Spahn que en su momento no lo supo hacer y ahora lo tiene que hacer ahora lo va a tener que hacer es el campeonato de Spahn este y por supuesto Colón tratando de hacer un buen año un buen final de año para después llegar a la Sudamericana en un ratito seguimos charlando con Fabián y un poco también es de a ver lo que son los medios Santa Fe que me parece en materia de deportes y sin pecar de vanidad pero me parece que está dentro de lo mejor que hay en la República Argentina digo por contexto inclusive por esa pasión que se le pone digo desde arrancar dos horas antes una previa que debe pasar hoy Fabián como le pasa a todos los muchachos que van a algunas canchas visitantes y tienen que esperar afuera o arrancar de afuera porque ni siquiera caen la gente que tiene que abrir la puerta y la locura cae la gente que tiene y escucha las previa porque es algo increíble ese fenómeno tan social y a ver y que decía la tele a ver con la aparición de la tele los partidos va a morir la radio y la radio sigue y sigue estando se escucha mucho la previa estos fueron pioneros Ricardo y Walter fueron pioneros de hacer dos horas antes y bueno los que veníamos atrás tomamos el camino y seguimos con eso en un ratito seguimos charlando con sin duda es una eminencia que tenemos aquí en lo que tiene que ver en materia de relato periodismo también este hombre de LTE como es Fabián Masi pero ahora con Winsor de Sport & Music vamos al otro sector del estudio después sí seguimos charlando de fútbol de la vida además con el querido Fabi seguí participando al 155-022-000 de todos los sorteos acordate que en Facebook exclusivo es el cuatriciclo eléctrico que va a estar siendo sorteado en agosto para el Día del Niño Gentileza de la Gente de España Motos y ATP esto va a ser la primera semana o segunda semana de agosto esto ya lo vamos a estar comentando pero ya hay muchos participando y vos también podés hacerlo vía Facebook apto para todo público vas a encontrar el flyer lo vas a compartir en tu muro si es que tenés ganas de participar digo y etiquetas a tres amigos únicas bases de este concurso del hermoso cuatriciclo eléctrico para el Día del Niño que tenemos para regalarte junto a la gente de España Motos de Facundo subiría al 5167 me voy con más visitas más precandidatos que nos visitan se vienen las PASO del 13 de agosto y los precandidatos quieren ser también escuchados y nosotros queremos que vos los conozcas con Promotech Sergio Ferreira y más precandidatos en la tarde de ATP Promotech Promotech tres pantallas LED móviles únicas en todo el país impacta con tu marca Promotech 0342 156 115 625 Promotech hechos no palabras Promotech Ya lo dijo Marito estamos en presencia también de otro precandidato para las próximas PASO en este caso a concejales nos acompaña Oscar Yodice también un conocido de esta casa Oscar ¿Cómo va? Buenas tardes Buenas tardes un gusto estar con ustedes bueno feliz día para todos bueno muchísimas gracias Oscar antes de meternos en la nota quiero que compartamos un registro de lo que ocurrió hoy por la mañana en Villa del Parque en la entrada de Villa del Parque lugar emblemático de la ciudad de Santa Fe en Padre Catena y Blas Parera una esquina perdón Blas Parera y Perón Blas Parera y Perón tiene razón Marito lugar de entrada de Villa del Parque allí una una serie de reclamos que iniciaron los vecinos bueno fueron expuestas vamos a ver cuál es este el reclamo o los reclamos concretos que tenían los representantes vecinales de Villa del Parque y después nos metemos a hablar sobre el tema ¿Cómo no? Vemos leen el reclamo siento que algo va a pasar toda esta velocidad miles de miradas mirando sin ver mirándose sin entender hablándome sin escuchar ahogándose entre calles en plena ciudad estamos nosotros en esta mañana acá cortando la Perón y Catena porque no hemos tenido respuesta en cuanto a los los reclamos reiterados que hicimos por el semáforo acá en Perón y Catena ya hace tres años cuatro que estamos luchando por ese bendito semáforo y no tienen a la vuelta ya está licitado ya está para colocarlo pero nunca aparecen a colocarlo hemos pedido inspectores para la hora pico de siete de la mañana a las nueve tampoco no nos dieron importancia no ignoraron hemos pedido también para la escuela Cristo Obrero los pianitos y la senda peatonal para que crucen los chicos de la guardería a la escuela tampoco tenemos noticias de eso así que por eso hemos hecho una asamblea con los vecinos y hemos decidido cortar la Perón también estamos reclamando ahora se agrega el tema de los colectivos que no han cortado la línea nueve ya hace como un año que no hace su recorrido habitual la línea 14 también dejó de circular después del del siniestro que hubo con este chico y con el policía que mataron a ese chico pero yo pienso que nosotros no tenemos la comunidad necesita los micro los colectivos porque ellos van a buscar el pan día a día a su trabajo llevan a sus chicos a la escuela entonces ahora queda mal porque tienen que caminar cuántas cuadras y con la inseguridad que hay es imposible muchas madres no quieren arriesgarse a ir me he comunicado con el señor coordinador que hoy iban a llegar las máquinas y en realidad llegaron hoy las máquinas a arreglar las calles pero el reclamo ya hace varios meses que estamos reclamando los mismos por la luz la luz también hay vecinos que estuvo el lunes y el martes con el intenso frío que hizo sin luz y ninguna estufa demuró la EPE para venir a arreglar los cables que estaban cortados y que alguien venga por favor y nos dé una respuesta por qué tanta demora por qué tanto parece que Villalparque no es Santa Fe o la zona oeste no es Santa Fe yo sigo escondido acá al lado de la realidad bueno ahí compartíamos el registro que tomábamos hoy en la protesta de Villa del Parque y en la voz de Mario Cabrera el presidente de la vecinal de Villa del Parque efectuando una serie de reclamos concretos que tenían que ver con buscar el bienestar o por lo menos buscar una instancia superior en el estado que se encuentra el barrio Villa del Parque una de las zonas más populosas que tiene la ciudad de Santa Fe ¿qué reflexión le merece Oscar? bueno es una problemática que tenemos en todos los barrios de Santa Fe hoy se refleja sobre todo el oeste terrible sin ninguna duda yo vuelvo a repetir me gustaría bueno ustedes son conocedores pero uno transita todos los días caminamos permanentemente ayer estuvimos con la vecinal con Villa del Parque esta mañana estuve en Santa Rosa de Lima hoy a las 19 horas todos los días a las 19 horas ya no tienen más transporte colectivo por la inseguridad eso no se soluciona de esa manera quienes trabajan o quienes llegan de noche por supuesto bueno podés como los chicos a la escuela que empiezan ahora de nuevo se retivan las clases la gente que va a trabajar lo dejan en la puerta del hospital de niños a partir de las 19 el barrio Centenario perdón el barrio de Santa Rosa de Lima no tiene más colectivo ¿qué respuesta le damos a los vecinos? yo creo que hay una falta del estado de una p*** por el solo hecho yo no estoy en contra de los trabajadores al revés el reclamo es concreto el reclamo es sin ninguna duda vamos a poner en riesgo pero el estado municipal provincial tiene que realmente darle una respuesta ¿no es cierto? una respuesta pero muy importante y lo otro que te digo el abandono que tienen todos los barrios de Santa Fe en el tema de transatividad no puede no puede entrar una ambulancia no puede entrar un patrullero policial no puede salir la gente de las casas realmente es lamentable yo lo defino que Santa Fe tiene un maquillaje cuando voles acá el maquillaje totalmente ves la realidad ese maquillaje está dentro de los bulevares yo quiero yo soy santafesino me gusta el puente colgante los bulevares la plaza al verde pero no hay una plaza en Santa Fe de que tenga por lo menos el 10% de lo que tiene la plaza al verde el barrio centenario no tiene plaza la escalante la están arreglando ahora fomento de 9 de julio en la zona norte es intransitable la avenida Beruti no se puede andar te digo con conocimiento de causa en nuestra lista lleva un grupo de gente de hijos trabajadores de estudiante como llevo un joven estudiante Ana Carnagli como llevo la presidenta de un club de fútbol de la liga Santa Fecina la Pato que es la presidenta del club los canarios y ahí tiene una contención de 400 chicos uno de nuestros proyectos es el boleto deportivo el boleto deportivo es muy similar al boleto no cierto estudiantil o digamos escolar porque de los 6 nosotros vamos a plantear que de los 6 a los 21 años tenga una reducción para que los chicos se puedan movilizar y hacer deporte en toda la ciudad que hoy se le hace imposible a los padres porque el que menos hace deporte tiene 2 o 3 hijos no cierto entonces la problemática no tiene movilidad entonces pedimos de que la presencia uno de los proyectos como también otra de la inquietud que tenemos que lo plantean los vecinos de la zona norte oeste es un parador zona norte digamos una mini estación de colectivo donde vos podás tomar el colectivo y descender y lo tenemos planificado sería o en la zona del hipódromo donde tenemos los recursos como sacarlo y sería un polo digamos comercial también donde se podría tener más trabajo para de Taz y de Remi hay un montón yo creo que el estado se tiene que poner al frente realmente yo creo que no hay decisiones políticas como lo que te planteó no es cierto esta gente de la vecinal porque un semáforo ya está presentado está estudiado y no cuesta más porque hay lugares hemos puesto semáforo en toda avenida Suipacha es decir que cuando hay decisiones políticas realmente se hacen las cosas entonces realmente yo van a encontrar en mi proyecto de concejal en mi presentación que me den una oportunidad voy a ser el concejal de todos los santafesinos pero realmente de puertas abiertas de charlar con los vecinos y planificar todos los proyectos y si es necesario uno se va a poner con los vecinos para que el señor intendente nos atienda porque están los recursos y en los barrios tenemos que darle la misma calidad de vida tienen que tener la calidad de vida que necesitamos todos los santafesinos Oscar también desde su lista emana un proyecto que tiene que ver con el tratamiento de la basura específicamente poner cestos de basura comunitarios como para que no se formen supongo los micro basurales que hay en algunos barrios santafesinos acá tengo que hacer nosotros presentamos y tenemos preparado un proyecto para los contenedores ¿no es cierto? de toda la ciudad hay un proyecto de un concejal digamos también del PJ digamos pero se fue determinado nada más que para el barrio El Pozo nosotros planteamos que tiene que estar en toda la ciudad porque con este sistema también de que no tenemos bolsitas de residuos de estos crudos vos te encontrás que en la ciudad realmente todavía no tiene conciencia la gente y te saca fuera de hora o rompen la basura ¿no es cierto? los animales que andan sueltos entonces yo creo que y la contaminación que tiene eso nosotros presentamos a través de nuestro equipo de trabajo un pedido de informe porque en el barrio El Pozo las aguas están contaminadas las aguas están contaminadas digamos y hay muchos problemas digamos con la salud no sé es uno de los temas que creo que lo vamos a concretar sin ningún problema y creo que nos van a acompañar todos los pares porque es algo necesario para la ciudad ¿qué opina de cómo viene la campaña en general en la actualidad Santa Fecina? ¿cómo la ve? ¿la ve intensa? ¿la ve agresiva? ¿cómo está viendo la campaña? la veo muy intensa digamos con una diferencia lo mío es el proyecto es estar a lo del vecino charlar caminar permanentemente no tengo una superestructura como para políticamente como ven con otros candidatos tanto sea de mi partido como de los opositores creo que realmente me parece que es demasiado agresiva en la parte publicitaria y creo que concretamente que me disculpen los precandidatos o los que van a renovar las bancas de que no hay proyectos concretos de darle una solución a los santafesinos no hay ideas no hay ideas yo lo invito a discutir las distintas problemáticas y lo invito a caminar desde el señor intendente a todos los concejales caminar todos los puntos cardinales de la ciudad los cuatro puntos cardinales a caminar conjuntamente pongo mi auto a disposición y vamos a recorrer cuál es la verdadera realidad de los santafesinos ¿faltan falta debate entre los precandidatos Oscar? debate o ideas concretas yo hasta ahora no escucho mi idea concreta yo la digo boletos deportivos ampliación del boleto escolar el boleto estudiantil digamos ya hay provincias que tienen hasta gratuito los boletos para los estudiantes y los deportistas quiere decir que son de decisiones políticas como los contenedores como no es cierto una biblioteca popular pues todo pasa por lo cultural hay más de 127 organizaciones y clubes de barrio que ponen a disposición su infraestructura simplemente hay que llevarle o un profesor o una biblioteca o algo y la tienen abierta pues le digo pasa la decisión que me disculpen muchos funcionarios y muchos compañeros y no compañeros ¿no? creo que le falta el conocimiento real de la ciudad de Santa Fe Oscar muchísimas gracias no, gracias a ustedes y bueno un saludo nuevamente y que tengan un buen día y gracias por este espacio una oportunidad a la oportunidad seguro me parece que se va a quedar escuchando luego atento a Fabián a hablar de Colón sin ninguna duda yo creo que es un orgullo y bueno es un relator que tenemos los santafesinos que es el orgullo de todos muchísimas gracias gracias a ustedes Oscar Oscar Chodice con nosotros dialogando sobre su plataforma electoral y obviamente sobre su propuesta de cara en principio a las PASO y seguramente ¿por qué no? hacia las elecciones generales del próximo mes de octubre nos vamos a otra parte del programa vía Sanatorio Santa Fe incorporamos tecnología bloc quirúrgico integrado con 5 quirófanos dos salas de parto y equipamiento de última generación acreditamos calidad y seguridad en el cuidado de su salud ITAES 2013-2017 Sanatorio Santa Fe del Grupo Santa Fe más de 80 años brindando servicios de salud y mañana es viernes y nuestros cuerpos lo saben a esto mañana para despedir como es la costumbre en ATP música en vivo Los Ilusionistas en vivo la legendaria banda donde bueno Gustavo Zuní un tipo realmente bueno que dejó la movida tropical o sea que dejó de cantar en realidad pero que dejó unas canciones increíbles ya en esta nueva temporada 2017 Los Ilusionistas en vivo acá en el estudio de ATP paso por Goyac pero antes quiero invitarlos a todos los fanáticos los vitelmaníacos vas a ver ahora una placa esta misma Beat Love el 22 de julio este sábado 21 exactamente ahí está que lindo que está muy bueno muy bueno hello goodbye Teatro Municipal que quiere decir hola y adiós que quiere decir perdón hola y adiós muy bien el sábado 22 de julio Beat Love en Santa Fe y tenemos para regalarte vos encontrás esto en nuestro Facebook un kit que sería una entrada para el evento una remera de Beat Love y también un CD todo esto si te anotás debajo de este flyer que vas a encontrar en apto para todo público del cartel en redes sociales en este caso Facebook vas a encontrar esto y debajo dejas tu tu DNI tu nombre el nombre en realidad es básicamente el usuario de Facebook y vamos a estar sorteando te vamos a estar entregando esto en la puerta del teatro el mismo día del evento el sábado porque esto lo traen los chicos cuando vienen la gente de la banda el mismo sábado te vamos a estar haciendo entrega del CD la entrada y la remera Beat Love hello goodbye este sábado en el teatro municipal que me encanta con el inglés chicos realmente me estoy perfeccionando mucho con el inglés me estoy perfeccionando también físicamente ¿y saben dónde lo hago? ¿dónde? voy acá ahora sí para continuar como bien decía Sergio que lo tiene obviamente compañero allí en LT10 es un amigo a Sergio Ferreira recién vos tenía una a ver no sabía bien que tenía una duda sobre Fabián Massi porque usted el que está observando aquí que hoy charlábamos está de compañero ya habitualmente en generaciones escuchándolo con el flaco Vergesio así es y uno viste son como Batman y Robin claro viste más o menos es como Canije Batitud la cortamos ahí porque seguimos hasta las cuatro dando ejemplos pero me parece y sin duda a ver la pareja que se entienda bien en este caso de relator comentarista con más tiempo de manera ininterrumpida en el país 24 años 24 años de manera ininterrumpida pero se conocen todo sí, sí ya nos conocemos cuando está enojado Oscar cuando estoy fastidioso yo ¿y se han peleado también en este tiempo? sí, hemos discutido pero discusiones periodísticas Oscar es una persona muy generosa muy bondadoso que me ha ayudado en el crecimiento porque él tiene una trayectoria muy importante en el periodismo y la diferencia de edad lleva a que él sea un poco como mi papá de escucharlo de darme el lugar porque yo soy el jefe de deportes de LT10 de permitir esa sabiduría esa grandeza de darle lugar a los que están a los que llegan sí, el flaco de tribunero claro tiene me parece siempre esa particularidad a la hora de expresar es que por ahí sin decir tantas palabras te dice simple lo que el hincha en la tribuna quiere escuchar el que del otro lado vos decís ahí está claro con el idioma el idioma el idioma futbolero el idioma de la tribuna el idioma futbolero de la tribuna ¿cómo es esto de 10 en deporte que ya tiene ya ha sido galardonado sí, en el 2005 2005 con el Martín Fierro Federal pero ahora estar nominado nuevamente como bien lo decías recién es un mimo vas a ir seguramente se sienten ganadores y lo ganan mejor igualmente a comer y a tomar van a ir a Santiago Garofero es olvidate sí, a ver vamos, lo olvidate ya quiere ir él vos sabés que ya quiere ir él vamos ¿cuál es la tarjeta ahí? no, porque va a recibir el premio mira, Enrique Pinti el maestro Enrique Pinti dice algo muy lindo dice son 5 minutos de vanidad que hay que aprovecharlo si uno gana pero no nos cambia la vida hay que seguir laburando hay que seguir pensando la radio lo hablábamos recién con Charlie la radio es una pasión que uno tiene y uno gane o pierda pero lo lindo es de ir a la fiesta de conocer gente joven porque uno ya tiene sus años de intercambiar con gente joven en esta fiesta es una linda experiencia ¿qué tal son los programas que participan en la terna? lo que te decía hoy comienzo es una champion jugamos contra Radio Suceso de Córdoba que forma parte de un eslabón de LV3 de Córdoba y con el ET8 Rosario somos Real Madrid Barcelona Juventus jugando por el título y el nivel de los competidores también hace que uno se enaltezca eso es lindo eso también es lindo yo ya valoro y no es un conformismo que de tantos trabajos que se presentan que haya reparado el jurado porteño en estos trabajos en estos tres trabajos para mí ya es importante por supuesto que cuando esté en la fiesta porque nos ha pasado en el 2005 querer ganarlo ¿cuánto en este repaso de tantos años porque 24 años me decías con Oscar con el flaco Vergesio pero en esto del periodismo relato programas ¿cuánto? yo empecé a los 14 años en el ET28 Radio y Rafaela a los 15 ¿qué fue lo primero que te tocó? el corresponsal de Colón Unión para el ET28 los partidos de novedades de Colón Unión para el ET28 para el equipo de Don Guionelo Venece ¿cómo era averiguar los datos? en una época sin internet con 14 años ir a las prácticas mirar escuchar la radio leer el diario eran otras épocas ¿no? claro y me llamaban a mi casa a las 7 y media de la tarde me llamaban a mi casa y yo tenía que dar el informe que me preparaba con dos hojitas una de Colón Unión novela tenés dos minutos de Colón y dos minutos de Unión escrito toda mano yo lo escribía y más o menos para no olvidarme con 14 años ustedes se pueden imaginar a los 15 con Juan Carlos Romano que para mí es mi vieja y mi viejo ya fallecido guardan el primer recibo de sueldo yo a los 15 años entré en el diario El Litoral como colaborador y a mí me hacían Ricardo Patiño que fue jefe personal del Litoral y del ET9 era el jefe personal del diario Litoral y me hacía la liquidación y me pagaba lo que se yo plata de hoy mil pesos yo todos los sábados cubría un partido de la liga o dos que me mandaba Romano con la salvedad que yo le decía Romano a Juan Carlos Juan Carlos yo juego estaba ya jugando en reserva Juan Carlos en el partido Guadalupe que partido nene que partido te toca y jugamos contra el ciclo en Racing bueno haces ese partido así que yo de jugador antes de entrar en calor iba al árbitro buscaba la planilla hacía toda la planilla y me guardaba todo en el bolso cuando terminaba el partido iba a averiguar si había goles de los otros que nos hacían los goles a ver que me había marcado si yo jugaba en reserva hacía todo eso y me quedaba ya de ver el partido de primera si jugaba en primera que me tocaba ir al banco siendo muy joven o jugaba me tenía que quedar después a armar la planilla ¿y cómo te definiste por esto? o sea ¿una lesión te truncó la parte deportiva o dejaste? no, no yo soy un jugador frustrado de por sí porque me gusta el fútbol pero nunca pasó yo jugaba de nueve y me pasó no, pero escuchá yo jugaba de nueve yo jugaba de nueve y terminé jugando de seis de nueve jugaba en la salle y el patón Aguirre en una semifinal se enferma el seis me hace jugar de seis y a partir de ahí el patón después me lleva a Esportivo y yo debutó en Guadalupe jugando de tres jugué de tres de seis nunca más de nueve tenía pinta y me quedé ahí atrás me hace acordar un cuento de Sacheri que era el nueve visto que tenían que vender 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 y terminó siendo no metía uno no, usted es defensor claro usted es defensor no es nueve y bueno y defensor triunfó como defensor y así fue los comienzos jugando pero pudo más el periodismo a mí me gustaba más relatar yo sentado en el banco de suplentes y relataba y me retaba al técnico ¿cuál fue tu primer relato? mi primer partido así de manera profesional con 17 años en LT10 Colón talleres de remedio de escalada ganaba talleres de remedio escalada 1 a 0 había hecho una semana muy movida Luis Mino que relataba en LT10 Luis ah, vos reemplazaste a Luis Mino y yo lo reemplazaste se queda sin vos Luis en el segundo tiempo y Rabiolo me dice dale venís sentate y relata vos porque Luis relató toda la semana hizo boxeo eliminatoria estaban las eliminatorias del mundial del 86 y relato y Colón iba perdiendo 1 a 0 y en el segundo tiempo con goles de Daniel Wermer y el uruguayo a Costa Silva Colón lo da vuelta y gana 2 a 1 pero vos empezás a relatar en el segundo tiempo no, vos relataste todo el partido no, segundo tiempo ah, el segundo tiempo se queda sin vos Luis no quiere Rabiolo que siga porque estaba muy mal entonces me dice relatar el segundo tiempo diste vuelta el resultado y ganó el ganso Wermer Daniel Wermer Daniel Wermer de Santoto de Santoto de Santoto mirá vos en mayo en mayo del 94 mayo del 94 no, miento mayo de 1900 lo estoy diciendo 94 mayo del 85 relato ese partido yo había entrado en el 84 el ET10 hablando de relatos bueno vamos a repasar algunos porque decir Fabian Masi son relatos inolvidables tanto de Unión como Colón que tenemos primero a ver Unión o Colón vamos con Unión vamos con Unión primero después Charlie presenta uno de Colón uno de Unión a ver a ver a ver lo que ha elegido la producción Alcorre metiendo el pase pasado llega Soldano de cabeza el cabezazo gol 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 golazo Dios mío gol de Unión emotivo dramático final en la bombonera a los 46 minutos de juego gamba gamba para Unión gamba para Unión y en el último en el último instante como los héroes como los héroes de los cuentos o los galanes de las películas le arranca una sonrisa a miles y miles de patengues para que la tarde sea placentera para que esta tarde noche sea inolvidable gamba pone cuatro para Unión tres para Boca qué razones qué impulso le motivaron para hacer semejante cosa Unión sobre el final animarse lo fue a buscar al partido sobre el final los hinchas de Boca se miden uno a otro y esto qué es preguntan qué nos pasó pasó gamba adentro Unión cuatro Boca tres en la bombonera pero qué partido qué partido porque este partido viene después de la tragedia de Barizone con todo lo que eso significaba lo que significó para todo como lo que significó para todo el pueblo futbolero de Santa Fe la muerte de Barizone me imagino vos que te preparás alguna cosita para un relato pero no para cuatro goles vos te preparás para uno o dos goles pero si hay cuatro goles ya es una improvisación pura en realidad es 70% improvisación y un 30% de tener alguna frase de tener algo para incentivar y motivar y venderle ilusiones al hincha pero hay mucho de improvisación y hay una frase una palabra y lo demás lo que uno ve este es seguramente un relato que le queda al hincha unión por lo que significó como bien decía Marito después bueno esa trágica lamentable suceso lo de Barizone pero vos en lo personal por ahí viste hay un relato que para el hincha vos debes quedar un relato por andar a saber por qué por una semana por lo que tuviste personal o por lo que significaba que a vos te queda marcado para siempre digo en este caso de unión de unión tengo es decir hay uno que a veces uno quiere más por lo que significó por el contexto y otro la repercusión que tuvo en cuanto a repercusión hay un gol que el hincha de unión hasta el día de hoy a veces yo uso la frase me quiero morir el gol de la chancha Sárate en Comodoro Rivadavia cuando clasifican me sale no había nada preparado el gol del ascenso porque si no es el gol del ascenso es el que significa ya prácticamente el 90% del ascenso claro porque después viene y juega con ferro con ferro con el gol de la calle de fiesta ese gol me dio muchas satisfacciones profesionales con el hincha de unión y por el lado del hincha de Colón también hay goles muy lindos vamos a repasar alguno de Colón que tiene preparada allí la producción y después también va la misma pregunta para Fabián Cabeza jugando para Bebesma me gusta para Colón buscando el balón la bocha para Figueroa buscando todo el mundo intentando a Colón ahí llega es perdón y gol 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 Figueroa 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 para Colón a los 8 minutos 40 de juego del segundo tiempo con Olegar River 2 a 1 un viejo se pone de pie con los ojos absortos y húmedos clavados en la cancha al asombro no le suelen quedar palabras el asombro aparece cuando se retiran las palabras como una marea como el reflujo de una ola este viejo sentado en el vigésimo tablón de una grada del brigadier López grita grita por este Colón que le está ganando 2 a 1 a River destrozando paredes ideas Figueroa se volvió luce en Colón no sabíamos que un gol podría parar el tiempo se detiene la noche Colón le gana River 2 a 1 Figueroa bueno este es uno de los tantos goles Fabián pero me imagino una mezcla de sensaciones porque se pueden elegir en el caso de Colón algunos que clasificó una copa un partido de copa pero también hay muchos relatos del ascenso donde Colón tenía a veces chance de estar ahí no se le daba que también marcaba el que yo más quiero también por esto de la satisfacción con el hincha de Colón no tiene nada que ver con ningún ascenso y con algo lindo tiene que ver con una transición de primera cuando Colón desciende vivió un campeonato hizo un campeonato de campeón con Osela y sin embargo descendió aquel partido contra River también que Graciani hace el primer gol le hace 3 Colón a River y Graciani hace el primero donde yo digo arriba Colón de pie es una orden esa frase me la mandó un amigo que vive en España me dice te mando modismos españoles y había uno que decía pues coño levántate es una orden y digo mira que linda frase para llevarla en este momento de Colón las satisfacciones que me dio ese gol fue realmente increíble a mí como hincha de Unión en lo que tiene que ver los clásicos porque hay muchos goles también muy famosos que dan tus relatos tanto de Unión como Colón a mí como hincha de Unión me queda grabado si hasta Cristo baja de la cruz y se va sí lo tenemos preparado es el gol de Gamba el 1-0 en cancha de Unión el gol de Gamba en el clásico Unión Colón hasta Cristo baja de la cruz mirálo disfrúe tal esta Malcorna viene de a pedazos Malcorna buscando el balón y tomando la pelota Pitón Pitón juega para Gamba la toma Riaño Riaño con la marca de Venegas aguanta taquito para Gamba Gamba con la pelota Gamba con el balón gol no no ¡Gol! ¡Gol! ¡Delta me gamba! ¡A los cuarenta! ¡A los cuarenta de juego gamba! ¡Va escribiendo el guión de una película atrapante! ¡Definitiva! ¡Esa magia! ¡Esa mágica alquimia! ¡Amor indispensable! ¡Amor indescifrable! ¡Tan impredecible! ¡Esto es muy bello para que sea cierto! ¡Demasiado bello para el hincha de Unión! ¡Cómo cambia gamba tanto el aire que se respira! ¡Cómo logra meterse en cada pensamiento Tatengue! ¡Por Dios! ¡Jurame que existí gamba! ¡Que no es un sueño dice el hincha! ¡El hincha Tatengue! ¡Festeja! ¡Le gana a Colón 1-0! ¡Le está ganando! ¡Sufrieron! ¡Rezaron! ¡Le imploraron a todos los santos! ¡Y hasta Cristo baja de la cruz! ¡Para festejar con ellos en esta tarde de sábado! ¡Unión 1-0! ¡Gamba! ¡No! 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 Fuera de lo que es la bandera que cada uno lleva en su corazón! A mí me emociona mucho. De verdad que me emocionan algunos relatos de goles de Colón que te he escuchado por YouTube. El caso de cuando el Pampa Gambier en el minuto 9. ¿Te acordás? Fue terrible eso. Me preguntó si estaba preparado y les puedo asegurar por la salud de mi nieto que no estaba preparado. Así más justo el minuto 9, el minuto, el gol de... Nosotros habíamos preparado, le digo al productor, al minuto 9 le rendimos homenaje, ponés el gol de Gambier en la final contra San Martín de Tucumán. Eso sí estaba preparado, guionado. Pero no pudo pasar eso. No. Entonces, córner para Colón. ¡Ah, claro! Se mezcla. 9 minutos, digo yo. Cuando voy diciendo 9 minutos, el productor con el operador de estudio manda el gol de Gambier frente a San Martín de Tucumán. Ajá. En el momento que está la grabación del gol de San Martín de Tucumán, viene el centro y el cabezazo de Colón. Y el gol de Colón. Y me tengo que meter arriba. Entonces estaba el gol, el operador de estudio no entendía porque estaba el gol grabado y yo que me meto arriba gritando el gol hasta que se da cuenta y baja la grabación porque era el gol de Colón. Pero esto ni una película puede pasar en alguna cuestión similar. En mucha gente... Que, justamente, que poco se da. También era el momento del aplauso de la gente. Claro. Se había preparado el aplauso. O sea, hasta en el ambiente también. Sí, sí, sí. Te quiero decir que en el ambiente más allá de gritar el gol... No, no. Fue una cosa que provoca un escalofrío. No, pero que da eso justamente, eh. Bueno. Un montón de cosas también. También otros, los relatos también, los clásicos, ¿sí? Porque la gente lo escucha y lo escucha mil veces y te ha pasado que la gente te pone cronómetro, ¿no? Totalmente. Controla los goles, a ver. Será de unión, Fabián, que gritó 10 segundos más un gol. Será de Colón y así le tenés que gritar. Que lo gritó 12. Tenés que ser parejo. Fíjate también como en un clásico así gritaba Fabián. El último, eh. Gol de Gambia. Lo social es todo lo que pasa en este clásico. Y Newmaster Computación, a través de su PC y Notebook, lo mejor, las mejores marcas. Razer, SteelSeries y Cougar. Viene el centro. Otra vez Colón de cabeza. Gol. 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 Sabanero. Garnier Colón gana 2 a 0 Una tarde de sol se hace imprescindible Para jurarte amor eterno Colón en un instante Que arte que tiene tu bandera para enloquecer a cientos y cientos de sabaleros en esta tarde Es por amor, es por amor que todavía existen cosas maravillosas como estas De otro gol sabalero Es por amor que todavía crees en las ilusiones que tiene un clásico de ganarlo Como lo está ganando 2 a 0 Garnier Colón gana en la avenida y enmudece al pueblo tatengue Lo que pasa también que no es la misma intensidad que le puede poner también cuando está de local o visitante Y si no había tribuna Claro, es difícil Que también es otra de las sensaciones que tiene el relator De ir a jugar, bueno te ha pasado también una cancha vacía Lo más triste en la vida fue eso Vamos a regalar entradas para Gonzalo Bizar 5 entraditas van a ser el encargado Revolvés a cada uno Una Dame, dame, dame una Toma la muestra Charly Dame otro más Ganador, ganador Macarena Dejarano Macarena Dejarano Macarena Dejarano La primer ganadora Ahí está Macarena Dejarano ¡Aplausos! Segundo, Gaby Durón Gaby Durón Bien Ahí está Gaby Durón Segundo, tercera O tercera, tercera Flavia Campos Ahí está También Penúltima Leandro Paz Uno más Uno más Leandro Paz Y el último Que ahí está Lo tenemos a Charly Lutton Exactamente Mila Serra Que ahí está También ganadora Ahí están los cinco Ya igual se va a comunicar La La prensa Tenía la producción Que ya veas Casi la hora El 14 Llegamos justo con todo Es muy lindo Lo comprometimos No sé si No sé si Este día sábado Fabi también Pero cuando arranque Campeonato Para ir a charlar Con esa dupla Porque la verdad Merece también Con vos y con el flaco Lo traigo Lo voy a mostrar acá Con vos y con el flaco Que la verdad Que venga a mostrarnos De Martín Fierro Y si no lo traigo Me traigo Voy a buscar el almohadón El sábado que viene Ahí en Barrio Roma Lo hacemos uno En Barrio Roma El sábado que viene En las Termas de Río Onda Éxito Gracias Éxito Gracias Charlie Sos un ícono A los chicos A Salome Un ejemplo realmente Un placer Un orgullo para Santa Fe Vos también Charlie lo sos Vos sos buen pibe Gracias papá Nos vamos Julio Cantero Se va a cortar el cero Julio Cantero No, no Se le va cayendo solo Chau Hasta mañana viernes Mañana música en vivo acá Mañana música en vivo Chau Hasta mañana Continúa en con programación En Somos Santa Fe Los ilusionistas Chau 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 Chau